Ya estamos de regreso en Turisteando, Kitzia y la licenciada Miriam están con nosotras. Ambas tienen unos temas muy interesantes para hablarnos el día de hoy. Kitzia, ¿cuál será tu tema? Es un festival que se llama Holly. Muy bien, siguiendo los festivales, ¿verdad? Así es. ¿Y siguiendo los hoteles? Hoteles curiosos, todavía. Continuamos con eso. Muy bien, pues bueno, damos inicio a esta parte del programa. Kitzia, platícanos un poquito más de este festival. Bueno, es que se hace por el norte de la India y cerca más bien de Nopal. Es un festival totalmente de colores e innovador, ¿no? Es para toda la familia, puede, o sea, no importa el sexo que sea, la edad, no importa nada. Simplemente es disfrutar el momento que es de los colores, ¿no? Es totalmente para, es antiguerra, o sea, es para la paz, para la, o sea, formar y la unión de la familia y como llegar a todo, ¿no? Es un evento como de símbolos, de tradición, de cultura y supuestamente lo hacen, o sea, como por tradición de la muerte de la diosa que era Jolika, que es, ya ven que en la India tienen como millones de dioses y dioses y así. Entonces tiene lo que es de la muerte de Jolika, que era la hija del rey de los demonios, entonces por eso se hace esto. Es algo muy raro la cultura, muy diferente. Muy diferente. De la cultura, entonces de ahí viene el Festival Joli y tenemos una cápsula para que se den cuenta más o menos qué es el festival. ¡Gracias! 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 Así es! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues sí, sería la forma de hacer esto de un evento más grande, familiar y totalmente sano. Así es. Entonces pues vamos a... Nosotros vamos a tener que ir a un corte comercial, pero regresaremos para seguir con más de los Hoteles Curiosos que la licenciada Miriam nos cuenta cada viernes Y bueno, pues aquí los tendremos. Vamos a un corte y enseguida volvemos.